Victoria fea del Racing, pero victoria. Los verdiblancos saltaron al césped de la planilla con la idea de dominar desde el balón, aunque el fuerte viento que soplaba en Calahorra impedía en ocasiones que se pudiera llevar a cabo. El Racing dispuso de tres buenas ocasiones en la primera mitad, en los pies de Callerga y Nico Hidalgo, los más activos de la tarde. El granadino fue el que forzó la falta que dio lugar al penalti. Balón servido por Cejudo al área e Hidalgo que cae derribado cerca del primer palo. Era la última de la primera parte y Barral, el nuevo titular del Racing, no falló para poner el 0-1 a favor de los de Ania. Tras el descanso, Barral tuvo cerca el segundo tanto del partido en un centro chut, pero se marchó desviado. Con el paso de los minutos, el Racing gozaba de más ocasiones, en otra presión de Barral o en los disparos lejanos de Mario Ortiz. Pero a partir del minuto 80 ese control del Racing desapareció y el Calahorra empezó a sobar el balón buscando huecos en la defensa de un equipo visitante que trataba de cerrar el partido a la contra. Callerga no encuentra a Sergio en una contra clarísima y estuvo cerca de lamentarlo. Iván Crespo fue el héroe del Racing en el tiempo de descuento, atajando dos balones imposibles que habrían supuesto el empate. Esta victoria les pone con 68 puntos a 12 del Mirandés que empató en su partido. Gracias por ver el video.